Yo, desesperando, tú, contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando ¿Por qué más tú quieras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Volcando las simas a los días, llorando, te estoy esperando Y contestando, quizás, 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 quizás Estás perdiendo tiempo, pensando, pensando ¿Por qué más tú quieras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, yo, desesperando Y tú, tú, contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Gracias 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 Gracias